A las 10 de la noche con 21 minutos, ya está con nosotros don Rosalio González, le damos la bienvenida. Buenas noches, don Rosalio. Buenas noches, Lucero. ¿No está vestido de moreno? Viene de moreno, ¿cuánto? Tienes piel morena. No, es de los que andan ahí reclutando para cambiar todos. Sí, sí, los que andan ahí timando. Yo creo que está haciendo su pre-campaña. Estafando, estafando, gente. Oye, sí, ¿verdad? Estas traen los... Sí. Algunos políticos de moreno. Bueno, hablando de temas políticos, durante los últimos días se ha estado hablando mucho sobre si el futuro del gobernador Riquelme, el inmediato me refiero, va a ser en la casa de campaña de Xochitl Galvez, como un operador político. Ciro Gómez Leiva fue quien dejó correr el buscapié. El borrego. Sí, tratando de ver si encontraban algo. Hoy el gobernador Riquelme dio una entrevista donde habló, fue muy claro, como es característico y muy institucional sobre todo. Dijo claramente que él va a esperar que Xochitl no lo ha invitado y que, aunque lo hubiera invitado, él va a esperar a que llegue el gobernador electo, Manolo Jiménez a tomar las riendas del Estado y donde Manolo diga que se va a hacer políticamente después de que Riquelme deje el gobierno, ahí él se va a poner en la trinchera, como Manolo decida, lo que me pareció bastante institucional. El estilo Riquelme. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el gobernador. Xochitl Galvez tendrá todo mi apoyo desde la trinchera que defina el nuevo gobernador. Pero ni he sido invitado, ni tampoco en este momento yo tengo planeado algo para mi persona. Simplemente habría que esperar, una vez que salga, cuál será la ruta que marque el nuevo gobernador, que es a quien le toca este próximo periodo electoral como autoridad. Y ya definiremos, platicando yo con él o él conmigo, cuáles serán las trincheras de apoyo de cada quien para Xochitl. Y si es que se requiere que yo esté en cualquiera de esas trincheras. En este momento no hay nada. Yo incluso vi noticieros que decían que salía el día de hoy. No hay nada, todo se genera a raíz de una alusión donde dicen que aquí en Coahuila nos fue bien y que habría... Bueno, fue lo que comentó el gobernador Riquelme. Y es que, no sé si ustedes compartan, pero no es para menos. La campaña de Xochitl no es lo que era al arranque de hace unos tres meses, cuatro meses, que despertó cuando fue a tocar la puerta al Palacio Nacional y no le abrieron la puerta y ahí despertó como mucho ánimo. Y ahorita se le ve muy sola, andando por diferentes lugares del país, Chihuahua, Guanajuato, y muy estancada. Hoy también salió Santiago Krill, que había estado perdido, el coordinador, y anunciaron que Max Cortázar va a formar parte de su dirección de comunicación social. Max Cortázar trabajó en la segunda mitad del gobierno de Felipe Calderón, trabajó en la campaña de Ernesto Cordero y de Josefina Vázquez Mota. Lo de Calderón en el gobierno estuvo bien, lo de Josefina Vázquez Mota no sé si sea un... Un buen referente. Un buen referente, sí. Ni lo de ella ni lo de Ernesto Cordero, los dos perdieron. Los dos perdieron y Gacho. Ya entiendo por qué bien traes tu chamaca. No, es la neta. Está cambiando. Son los hechos. Son los hechos. Sí, sí, sí. Bueno, en otro tema, el cuestión... A mí no me engañas. Nos está creciendo que es mi tema. ¿Qué más, don Rosalía González? Pasemos a otro tema. Pasemos a otro tema. En cuestión de lo de seguridad, que es un tema bastante delicado en todo el país, y que en Coahuila se ha llevado de manera muy eficiente. Con pinzas. Con pinzas, bien cuidado, sí. Y hubo cambios en cuestión de seguridad aquí en el municipio. Era inminente la salida de Federico Fernández Montañez por su adhesión al gobierno naciente de Manolo Jiménez. Se va a adherir al Gabinete de Seguridad. No me atrevería yo a decir a qué cargo, pero estará en el Gabinete de Seguridad. No lo han terminado de anunciar. No, pero la realidad es que él ya participó en las meses de trabajo, es decir, para confeccionar lo que sería las políticas públicas del modelo Coahuila. Exactamente. Del modelo Coahuila. No sé en qué cargo, pero estará en el Gabinete de Seguridad. Y en su lugar quedó Miguel Ángel Garza. Es que suena para o la Secretaría de Seguridad o la Fiscalía General del Estado. Son dos. ¿Y quién se queda? Miguel Ángel Garza Félix es el que queda en la comisaría. Hoy tuvieron una reunión cada semana. Los viernes tienen una reunión semanal de seguridad presidida por el alcalde Chema Fraustro. Y ahí presentaron a Miguel Ángel Garza Félix ya como comisario o futuro. Se van a esperar hasta el último día del gobierno. Es que es una semana, ¿no? Sí, ya. Pues menos. Menos ya en el jueves, viernes de la próxima semana ya. ¿Qué es el caso, por ejemplo, valga la pena comentarlo? En el caso del gobernador, todavía gobernador Miguel Ángel Riquelme, pues es una semana. ¿Qué urgencia hay de que dejes? Pues es que este tema lo venimos comentando desde hace casi un año. Exactamente. Se viene hablando. Y en el tema de Federico Fernández, ¿quitarían entonces al fiscal Gerardo Márquez? Él todavía le queda tiempo, ¿no? Le queda un año porque es transeccional, es de estos fiscales transeccionales. Entonces, no sé si van a esperar el año del fiscal para después... Yo creo que yo ahí me orientaría más por la Secretaría de Seguridad. Bien. Bueno, entonces quedó Miguel Ángel Garza Félix ahí en la comisaría. Presentaron también a los subdirectores, entre ellos Cristian Pesina, que va a estar como subdirector ocupando el lugar que tenía Miguel Ángel Garza Félix. Y pues ya están prácticamente despachando. El tema de la seguridad es un tema en el que él tiene mucha experiencia. Desde el 2006 ha estado trabajando en recursos humanos de la Policía del Estado, en dirección administrativa de la Policía Estatal. O sea, tiene experiencia en el Estado, tiene experiencia en la dirección de tránsito, en la subdirección de Seguridad Pública y ahora ya como comisario de Seguridad Pública. ¿Y es hombre de Federico? Sí, 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 sí. Sí, entonces ahí... Cercano, institucional, siempre... Desde el 2006 ha estado ahí y llegó a Coahuila a trabajar a la Secretaría de Seguridad Estatal y ahí ha estado hasta que saltó junto con Federico a la comisaría y de ahí se mantuvo hasta ahorita que no está por cubrir. Este proceso ya debe de venir también desde hace bastantito tiempo, ¿verdad? No creo que una semana antes estén haciendo la... Sí, claro. Varias semanas llevan ya, está haciendo este intercambio, pues de todo lo que sea, hay que intercambiar información, trabajo y demás. Así es. Muy bien. ¿Qué más? No más. Don Rosalía González. ¿Ya? Hoy estuvo Samuel Entorreón, para que hagas berrinche. Estuvo Samuel Entorreón. ¿Ah, sí? Desenvergüenza sí lo es, sí lo es, ¿verdad? Fosfos. Entorreón, Fosfos. Estuvo Entorreón con la señora. Muy bien. Muy bien. Queda usted muy bien informado con las noticias de mañana antes de irnos a dormir y por lo que hace nosotros nos despedimos esperando que nos vuelva a sintonizar el próximo lunes, Dios mediante. Le recuerdo que la cita siempre es a las nueve, pero mañana también hay noticias y son a las siete con Alejandro Iván Castaño. Que tenga un feliz fin de semana. Chau, chau.